Compañeras y compañeros diputados, difícil y a la vez satisfactoria tarea la de las y los legisladores. Al momento de generar una nueva ley o incorporar un nuevo derecho, ya que en ello va implícita la responsabilidad de hacerlo con sentido humano, buscando siempre el bienestar común. Hago propicia la ocasión, ya que el tema que hoy discutimos y además votaremos es un acto de justicia y reivindicación histórica para que nuestra constitución política reconozca que toda persona tiene derecho al cuidado y a cuidar. A través de este dictamen se consolida un sistema nacional de cuidados incluyente, corresponsable y digno. Desde cuidar a una persona es un acto fundamental de nuestra existencia que por diversos estereotipos de género se ha señalado que a las mujeres nos corresponden los cuidados y el trabajo del hogar. Este 2020 nos enseñó que nuestra salud en gran medida se basa en los cuidados que se deben de tener en higiene, en alimentación, en relaciones interpersonales y que por lo tanto tenemos en nuestras manos la oportunidad de escribir una nueva historia que nos haga reflexionar y actuar de forma responsable. Los cuidados han sido un foco de atención a raíz del COVID-19 y obviamente en la Comisión de Igualdad, en la Mesa de Igualdad Sustantiva tenemos ya mucho, mucho tiempo trabajando en ella. Sin embargo, no son exclusivos estos cuidados de las enfermedades y de la convalescencia. Están presentes en diferentes etapas de la vida. Menores de edad necesitan ser cuidados para un desarrollo adecuado. Personas adultas mayores requieren de atenciones. Personas con discapacidad necesitan ser ayudadas. Personas que han atravesado por episodios dolorosos y traumáticos requieren recuperar el ánimo, las víctimas de violencia, las víctimas de la inseguridad, las huérfanas por feminicidio y por homicidio, aquellas familias que por marginación, abandono y violencias deben de recurrir a los desplazamientos no voluntarios dejando atrás una historia y una huella en su corazón. También necesitan cuidados. Personas afectadas en sus derechos humanos y las que han sufrido de tratos indignos, discriminantes y crueles al sufrir mutilaciones o lesiones, son sujetos de cuidados y atenciones. Y si entonces el entorno parlamentario en su componente legislativo no da un giro urgente, poco habremos comprendido el alcance del enfoque de los derechos humanos. Durante mucho tiempo nuestra sociedad ha normalizado los cuidados en el hogar reproduciendo equivocadamente que sólo existen cuidadoras y no cuidadores. Se ha sostenido que el acto de cuidar es una costumbre y que no conlleva ninguna remuneración ni dimensiona ninguna carga emocional y de trabajo que muchas veces se realiza, además en condiciones precarias, insalubres e inseguras. Con este dictamen rompemos todas las inercias de un poder sigiloso y profundamente desigual. Con este paso fundamental elevamos a rango constitucional el derecho de recibir cuidados a la distribución del tiempo, al acceso a la libertad para decidir ayudar a quien lo requiera. Por eso valoramos que el Estado promueva la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Compañeras y compañeros, con la mirada puesta en el porvenir debemos invertir en espacios destinados a proteger personas. Sólo así se puede garantizar lugares de cuidado dignos. Actualmente las mujeres mayores de 12 años dedican al menos 40 horas a la semana a las labores de cuidados, mientras que los hombres entregan únicamente 15 horas a las labores de los cuidados. Existe una brecha de 25 horas de diferencia que por décadas ha sido reproducida sin ser cuestionada y en el fondo es un esquema inequitativo de la distribución del tiempo en el hogar. Con este dictamen se establece la concurrencia de los cuidados para que no sólo un nivel de gobierno tenga la autoridad en la materia. Federación, Estados y municipios deben coadyuvar en el logro del sistema de cuidados, debiéndose fortalecer políticas públicas transversales e interinstitucionales y humanas. Digo políticas humanas porque se trata de recuperar la sensibilidad y la esperanza de una vida digna. Se trata de escuchar el latido de las mexicanas y mexicanos heridos en nuestro tiempo, lastimados por el dolor, la injusticia y la desigualdad. Este dictamen es valioso porque establece que aquellas personas sobre las que se priorizan los cuidados son personas vulnerables que desde su interior claman auxilio y que ahora podemos dárselos ni la desigualdad para cuidar a alguien ni el abandono para ver morir a alguien. Este dictamen es enfático al señalar que todos, todos en algún momento de la vida requerimos de cuidados. Alimentación, protección del frío, higiene personal son puntos de referencia para confirmar que no podemos prescindir de ellos. Es indispensable generar mejores oportunidades para todas y para todos. Es momento de ver la política del lado más sensible. Legislar con alto sentido humanitario nos hará una mejor nación. Se trata de una cuestión de valores, empatía y de unión y estas reformas nos seguiremos perfilando en la construcción del estado de bienestar y abrimos las puertas para que haya oportunidades y que millones de mujeres en México estén donde libremente deseen estar. Es cuanto, diputado presidente.